¿Qué haces antes de un concierto? ¿Cómo te preparas? Pues sabes que no tengo un método, antes me tomaba cuatro whiskies, después me tomaba dos, después me tomaba uno, ahora ya no tomo whiskies antes del show, pero no sé, últimamente he estado pensando pues que tienes que como que concentrarte un poquito y prepararte psicológicamente, o sea tratar de estar tranquilo y calmado para poder entrar y conectar y tú sabes con la gente y hacerlos pasar un buen momento. Muchos están haciendo featuring con reggaetoneros, ¿tú no tienes ahí algo con reggaetonero? No, no tengo ningún featureo con reggaetoneros. ¿Qué esperamos de ti este año 2010? Pues, me estaba contando mi manager algo que, yo tengo algo no con reggaetonero, pero he estado trabajando con un chico talentosísimo que hace bachata, que se llama Toby Love, no sé si lo conoces, obviamente, y estuvimos escribiendo muchas canciones juntos para su nuevo disco y su próximo sencillo lo escribimos juntos, está bien padre. Pues de Los Ángeles, despedimos aquí con Jorjitos. Nos los despedimos aquí con Morgita.